Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llega está el cielo y la tierra en su gloria Llega está el cielo y la tierra en su gloria Llega está el cielo y la tierra en su gloria Llega está el cielo y la tierra en su gloria Llega está el cielo y la tierra en su gloria Llega está el cielo y la tierra en su gloria